Muy doloroso, muy triste. Será mi capacidad como mujer. Desde hace 22 años, la conductora de televisión Andrea Legarreta está casada con el cantante Eric Rubín. En ese lapso, la pareja vio nacer a sus dos hijas, Mia y Nina Rubín. Sin embargo, muy pocas personas saben que la conductora del matutino de Televisa tristemente perdió a un bebé que sería su primogénito. Precisamente en este día de su aniversario, ella recordó cómo fue ese momento. Durante una conversación con un grupo de reporteros, Andrea Legarreta estaba compartiendo que ella tomó terapia junto a su pareja. Después fue cuestionada sobre el deseo tan grande que ella tenía de educar a un niño varón. Híjole, hemos pasado momentos complicados, por ejemplo, la pérdida del primer bebé. La presentadora admitió que por muchísimo tiempo, el tener un hijo varón le hacía muchísima ilusión, por lo que al concretar su matrimonio, tanto ella como el ex Timbiriche rápidamente estuvieron buscando a su primogénito. Tristemente, por diversas causas médicas, el bebé no logró nacer. Cuando vives un momento de mucho dolor, a veces las parejas se rompen. Andrea Legarreta confesó que efectivamente ese primer bebé era niño. Cuando se hicieron los estudios de por qué él no había podido nacer, fue cuando le dijeron que efectivamente era un varón. Aunque en su momento Andrea Legarreta, así como Erick Rubín, vivieron un profundo y muy largo pesar. Tras la pérdida de este pequeño, el nacimiento de Mía y Nina transformó por completo su manera de ver la vida. Andrea confesó que desde ese momento ella dejó de idealizar. ¿Cómo debería de ser esa familia perfecta que tanto quería? Andrea dijo que ella comprendió que la felicidad estaba en lo que ya tenía y no en lo que podía haber sido. Entonces, bueno, ahí fue muy doloroso, muy triste y después en la búsqueda. Con sus propias palabras, durante esta entrevista, Andrea Legarreta también mencionó. Después de esa pérdida entendimos que si vas a tener un bebé, el que tienes es el correcto, es el que tiene que llegar a tu vida y al final hay cosas que dejan de verse como un sueño. Al final tienes los hijos que debes tener, son los correctos y los tienes que arropar, abrazar, no encapricharte con el género del bebé. Está padre intentar darle lo mejor a estos seres humanos, educarlos, es todo lo que implica la paternidad. A veces puedes pensar, ¿soy yo? ¿Será mi culpa? ¿Será mi capacidad como mujer de ser madre? Ese mismo día de su aniversario número 22, la conductora sorprendió a Alex Timbiriche con una tierna dedicación que compartió a través de sus redes sociales oficiales. Andrea acudió a su cuento oficial de Instagram para escribirle este bello mensaje a Eric Rubín. Ella externó que durante las más de dos décadas que han estado juntos, han aprendido, se han transformado y han crecido muchísimo. Además de que han creado una hermosísima familia, con sus hijas Mía y Nina. Con sus propias palabras, en este mensaje Andrea Legarreta escribió, Hace apenas 22 años, 22 años de recorrer juntos este camino llamado vida. 22 años juntos contra viento y marea, conociéndonos, transformándonos, aprendiendo, creciendo, gozando, riendo, cantando, bailando, viajando. En momentos de lágrimas, pruebas y tormentas. Y momentos de sol y arcoíris, 22 años reinventándonos y adaptándonos a tantas formas de amar. En este mensaje Andrea Legarreta aprovechó sus palabras para reconocer el trabajo diario que ambos hacen, para poder fortalecer su matrimonio, desde las cosas más pequeñas hasta poder resolver sus diferencias. Para finalizar este mensaje, Andrea le pidió a su esposo que ojalá sigan caminando por el mismo camino, juntos hasta el fin del mundo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.